¿Quién va a cantar? El Flat Earth Man No, a mí me dijo Voy pero no canto A mí me dijo voy pero canto Uno, dos, tres ¡Hey! ¿Qué tal? ¡Bien! ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¡Bien! Perdón, mi español es muy mal Perdón Pero estoy perdiendo Pero tu canción es muy buena Voy a cantar en inglés Lo siento No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué? Subtitulos No tengo No tengo subtítulos No es cierto ¿Dónde está Richard? Ah, espero Disfruta y disfruta ¿Sí? ¿Bien? Uh Ok, people Flat Earth Man in the house This song Is all about gravity No crees en la gravidad Fantasía no es la realidad Si Si Un poco más Son de guitar Un poco más son de guitar Un poco más son de guitar ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Una más! ¡Más tarde! ¡Gracias!